...importantísima de la historia que estamos contando. Son muchos los elementos que definen a un personaje. El peinado, el maquillaje, los accesorios... ...y todo eso es fundamental para la historia que vamos a contar. De repente, si tenemos en la vida real que ir a un supermercado, no vamos a ir disfrazados con un vestido de novia. Pero, como nosotros estamos inventando en la historia, y allí podemos soñar con lo que querramos, quizás nuestra protagonista sí puede ir al supermercado con un changuito para hacer las compras vestida, de repente, con un traje de astronauta. También tenemos que tener muy en cuenta si es una historia que sucede en tiempo real, o si sucede en el futuro, o si sucede en el pasado. Porque si sucede en el pasado, la ropa tiene que ser de época. Y si transcurre en el futuro, ¿quién sabe cómo se viste la gente en el futuro? Ahí podemos inventar lo que querramos y utilizar nuestra imaginación, que justamente para crear un personaje es lo más divertido. Buenísimo. Entonces, para empezar a crear nuestro personaje, necesitamos empezar por su forma. ¿Tienen algo en mente, quizás, ahora? Para mí tendría que ser tipo una araña, aprovechar que tiene varios brazos, para que esos brazos saquen los accesorios. Eso está buenísimo. Pero no una araña de tamaño normal, como la que vemos diariamente en la casa, sino que sea grande, bien grande, como que para que Metamórfico se asuste. Una tarántula. Sí. ¿Y qué pasaría con un gato y una araña? Porque eso también hay que pensarlo, ¿no? Sí. O puede ser una araña con cabeza de perro, así que cuando Metamórfico se acerca, la heladra y se asusta. ¿Y qué nombre puede tener esta fusión? Pelántula. ¿Cómo? Pelántula. Perrántula. Perrántula. Sí. ¿Qué forma tiene, Delphi? Una forma de araña muy grande y la cabeza viene a ser un perro. Esto hay que festejarlo. Sí. Sí. Bien. Vamos por nuestro personaje. Un, dos, perrántula. ¿Dónde estás, Kinexis? ¿Te asusta el buen gusto? Cuidado. Me gusta riendo la cara. Me gusta riendo la cara. Hay que hacer algo ya. Vamos a escuchar un poco más de ayuda, ¿sí? Vamos con esa ayuda. El traje es tan importante en un superhéroe que generalmente es el traje el que tiene el poder. Por eso en las historietas, el villano o el héroe tienen un traje que los ayuda siempre. Y si no lo tienen, no son ni héroe ni villano. Puede ser importante para nadar, para ser invisible, para estirarse. Depende. Bien. Con esto, ¿qué se les ocurra? A ver. Un traje que, por ejemplo, si te metes al agua se hace malla. Si te querés estirar es más elástico. Bien. Que sea antifuego. Hay que pensar también el poder de Metamórfico, ¿no? Que tenga como que un gorro y un bigote para que Metamórfico piense que ya lo venció, pero en realidad no. Ah, como un camuflaje. Sí. Y ahora, ¿qué poderes puede tener este personaje? Los brazos tienen que estirarse para agarrar los accesorios de más lejos también. O puede tener un aspirador en cada brazo. Ya que tiene ocho, va caminando por una ciudad y saca todos. Ah, eso está buenísimo. O que tenga en cuatro una aspiradora y después que se aprieta un botón le salen como tapones de las manos para ir trepándose por otras partes, que no sean paredes. También que pueda ver de lejos así ve quién está ridículo y lo puede ayudar. Y le podemos poner a esa cabeza de perro los ojos de la araña, que tiene muchos. Sí, sí. ¿Les gusta eso? Sí, sí. Bien, entonces, para resumir, ¿qué poderes son los que tiene nuestro personaje? Elasticidad en los brazos. Elasticidad en los brazos. Vamos a escuchar otro consejo. Generalmente, los superhéroes utilizan ropa muy ajustada. ¿Por qué? Porque esto les permite moverse mejor. Pero también un detalle a tener en cuenta es que los superhéroes nunca quieren ser reconocidos. Entonces, ¿qué utilizan? Máscaras, antifases. ¿Qué se te ocurre que podría tener tu superhéroe para no ser reconocido? ¿Qué se nos ocurre con todo esto que dice Natalia? Quizás algún antifaz pueda tener nuestra... Un antifaz y un gorro. Igual, aunque tenga antifaz, es una araña gigante con cabeza de perro, es difícil de ocultar. Exactamente, estoy de acuerdo con eso. Aunque también habíamos hablado... No, pero cuando quiera que se haga grande y cuando se quiera meter entre la gente, que sea chica. Me gusta esto que plantea Delfina. Está buenísimo. Que primero puede ser una tarántula como también puede ser una arañita chiquitita chiquitita. Ay, ya me burbí. Necesitamos un cambio de look. ¡Algo impactante! Que vivo este metamórfico, riéndose bien. Perrántula necesita además poses de superhéroes. Yo tengo algunas en mente. Las voy a hacer y después ustedes muestran las suyas. Vale. La primera puede ser algo así como... Que va a trepar a las paredes como... Se puede poner así con todos sus brazos y mirar fijamente a metamórfico y hacerle. Buenísimo, me gusta. Para la de camuflaje... Así. Ah, me gusta. Como un escudo. Sí. Me gusta. ¿Violet? Él se puede envolver como en una telaraña. Ajá. Como moverse como... Con los pies girando. Sí, con los girando. O también puede ser como tiene ocho brazos mostrando todos sus músculos. ¡Guau! ¿Cuánto músculo? Me encantó, Bruno. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo se festeja? Haciendo poses. Vamos con las poses. Eso. Formación. Y pose. ¡Perrántula! Lo que hizo metamórfico me pareció muy malo. Hizo algo que a la gente no le gustaba. Ridiculizaba a la gente y todos quedaban muy graciosos. ¡Nadie corre en mi pasarela! ¡Alto! Hoy creamos un héroe. Se llama Perrántula y tiene muchos poderes. Y es un perro fusionado con una araña. Perrántula y tiene sus patas con aspiradora. Ventosas en sus puntas. Bien. Y brazos elásticos. Estamos preparados para empezar a dibujar. Pero antes, contamos con algunos consejos de Natalia. Vamos a escucharla. ¿Por qué será que los superhéroes que vuelan usan capa? Ahora, si el superhéroe corre o nada... Mejor que no tenga una capa, ¿no? Porque pueden terminar enrollándose y cayéndose. ¿Qué se les viene a la mente con todo esto que ella opina? Que no tenga capa. Que no tenga capa. Porque, por ejemplo, cuando trepa... Se le puede... Se le engancha en algún lado. Sí, se le engancha. Bien. Entonces, ¿estamos listos para empezar a dibujar a nuestro personaje? Sí. Sí. Manos a la obra. Ahora que tenemos nuestro dibujo tomando forma, podemos sumarle algún consejo más. ¿Sí? Vamos a escuchar qué es lo que tiene Natalia para decirnos. ¿Notaron que siempre los superhéroes tienen dibujados en el pecho un escudo o un símbolo? Generalmente relacionado con su superpoder. ¡No se olviden de los accesorios! Se pueden poner guantes, cinturones, muñequeras que tienen rayos. Ahora, con todo esto que dijo, con su logo, ¿qué podemos hacer? Como, que diga como las dos iniciales. La P y la A, con una perrántula y adentro tenga la inicial. ¿Están acuados en que ese puede ser el logo, Belfi? Sí. Sí. ¿Sí? Tendría que ser algo así. Acá, el símbolo es una perrántula que adentro tiene la P y la A. Bien. Ahí en casa pueden ir pensando su propio símbolo. Mientras nosotros, seguimos dibujando. Ya tenemos nuestros dibujos terminados. Y ahora los chicos van a mostrarlos. Bruno, a ver, tu perrántula. Acá tiene dos pies con aspiradoras y dos para trepar. Igual que tiene dos manos para trepar y dos aspiradoras. Y el escudo como todo superhéroe. ¿Viole? A ver. Tiene dos antenas y tiene doce ojos. Acá hay una chica, le pusieron un bigote y está diciendo, no. Tiago. Acá hice dos modelos de perrántula cuando es grande y cuando se hace chica. Este es el símbolo. Acá las cuatro con aspiradoras y las otras cuatro con las ventosas. Y por último, Delfi. A ver. Yo hice el perrántula en modo cuando está grande y después acá está toda la gente ridiculizada y están volando monios, sombreros, tutús y todo eso. Genial. La ciudad está en nuestras manos, chicos. ¿Ustedes creen que perrántula está a la altura de las circunstancias? Sí. Sí. Y hablando de todo esto, vamos a ver cómo está la ciudad. Mi finura es demasiado para este puepio. Yo. Y a vos, Kinexis. ¿Quién te dijo que ese rodete te queda bien? Metamórfico. ¿Se piensa que es muy vivo? ¿Se piensa que es muy malo? No, no te tengo miedo. Acá, con perrántula, vamos a luchar por la ciudad. Necesitamos crear una gran versión de perrántula con las mejores características de sus dibujos. ¿Bien? Entonces, ¿qué partes les gusta más? De acá, los ojos. ¿Los ojos? De ahí, la cabeza. De acá, el escudo. De acá, el escudo. Y de ahí, el cuerpo. Me encantó. De acá, la cabeza y las patas. Entonces, tenemos las mejores partes de cada dibujo. Estamos preparados para formar el mejor perrántula. Perrántula. ¿Cómo es el festejo? Perrántula. Me pareció muy divertido la parte de dibujar, porque nos pusimos de acuerdo. Dibujar y decir qué parte nos gustaba más de cada dibujo. Había muchas ideas y solo quedaron algunas. Esa parte estuvo muy divertida. Trabajamos mucho en equipo y eso estaba buenísimo. Perrántula. Perrántula. ¡Kinesis! Chicos, chicos. Pero me entretuve con un bailecito que me gusta. Necesitamos continuar con nuestro superhéroe. Perrántula. Necesitamos pensar su historia. ¿Qué hace? ¿Cómo se entrena? ¿De qué se alimenta? Solo come hojas. ¿Solo come hojas? Vegetales. ¿Qué tipo de vegetales? A ver. Zanahorias, hechugas, tomates. Si no, puede comer los accesorios. Perdón, Tiago. Tengo acá las noticias de la ciudad. Metamórfico está acechando nuevamente. ¿Otra vez? Sí, otra vez. ¡No! ¡Ay, no tan fuerte que me despeinan! ¿Dónde estás, Kinexis? No vas a poder resistir mi feliz elegancia maligna. ¡Ah! Metamórfico. Siempre se sale con las suyas. Necesitamos continuar esta historia. Necesitamos pensar cómo se van a enfrentar. Vengan, pensemos. ¿Qué se les ocurre? El enfrentamiento, ¿cómo puede ser entre estos dos? Llega Perrántula. Lo primero que tienen que hacer es aspirarle los accesorios. Le tira como que un rayo y se le salen los accesorios, pero le vuelven a crecer. Como donde plantan flores. A él le plantan. Es como que se los cortan, vuelven a crecer. Se los cortan, vuelven a crecer. O si no, Perrántula lo puede engañar. Que lo invita a la casa. Cuando llega, lo ataca y le saca todos los accesorios que puede. Bien. Tenemos ideas, pero estamos un poco trabados, ¿no? Con esta historia. ¿Qué tal si pedimos ayuda? Vale. Sí. Vamos a escuchar un nuevo consejo. El traje es muy importante, señores. Porque les puede ayudar a contrarrestar su punto débil. Por ejemplo, taparse con la capa. Otra cosa muy importante. El traje sirve para ocultar la verdadera identidad del superhéroe. Que cuando no lo tiene puesto, es una persona común. Que quizás puede ser cobarde o tímida. Pero se pone el traje y se convierte en un héroe. Ahora, con esto que nos aconsejó Natalia, de su identidad secreta. ¿Es primero una araña, primero es un perro? ¿O cómo es que aparece Perrántula? Aparece cuando está achicada para que Metamórfico no lo vea. Llega y se le pone frente a frente a Metamórfico para asustarlo. Bien, entonces no tiene identidad secreta nuestro personaje. Siempre está al descubierto. No, pero cuando tiene que resolver algo, ahí se infusionan. Pero después está cada uno en su vida cotidiana. Ah, como un té. Se infusionan, me gusta. Bien, entonces tenemos más consejos para continuar con nuestra historia. Vamos a escucharlo. La trama central de la historia de los superhéroes es cómo consiguió ese traje. Si se lo regalaron, si lo construyó él mismo. ¿Dónde apareció? O quizás parte de la historia también pueda ser que le quieran robar el traje para sacarle los superpoderes. O lo que es peor, robarle la máscara para enterarse cuál es su verdadera identidad. Esto es lo que tenemos que analizar. ¿Cómo hizo nuestro personaje para conseguir tantos poderes? Puede ser que los consiguió de un experimento que salió mal, científico. Por ejemplo, están experimentando con arañas y perros. Entonces el experimento salió mal y se fusionaron. Después de un tiempo se pudieron separar, hicieron cuenta que se pueden fusionar y desfusionar. Sí, o podría cada uno vivir en un planeta que sea como un planeta de todos los poderes. Y después van a la Tierra y empiezan a usar sus poderes ahí en la Tierra. ¿De otro planeta? No, son normales pero vienen de otro planeta. Ya nació con superpoderes. Claro. ¿Nació con superpoderes? Sí, nacieron. Claro. Bien. Entonces, tenemos a nuestro personaje. Y lo importante de este capítulo es el disfraz de nuestro personaje. ¿Sí? ¿Qué detalles piensan que le podemos sumar para esta historia y para este enfrentamiento con Metamórfico? Un cinturón que, por ejemplo, tenga muchos botones. Por ejemplo, vos apretás uno y es supervelocidad. Ajá. Otro, superinvisibilidad. Y también que tenga como que una mirada hipnotizante. Sí. ¿Cómo sería la mirada hipnotizante? Perfecto. Tenemos a nuestro personaje. Y también tenemos su historia. ¿Quién se anima a contar la historia? Perrándula llega chica. Hasta que se hace gigante y lo mira cara a cara a Metamórfico y lo asusta. Con la telaraña hace una bola de estambre y lo distrae. Y mientras lo distrae con eso, les come todas las piras y se come todos los accesorios. Hasta que después, con todos los superpoderes del cinturón, lo destruye. Sensacional. Tenemos una historia increíble. Vamos a verla. Perrándula. Se enfrenta a Metamórfico. Ay, ya me aburrí. Necesitamos un gando de look. Algo invasante. ¡Metamórfico! ¡Ay, qué susto! ¡Soy yo, Perrándula! ¡Ah, ese cinturón ya pasó de moda! ¡Mira lo que tengo! ¡Hay que no poder resistirte! ¡Ah, qué divertido! ¡Ay, sí! ¡Funciona, aspiradora! ¡No, no, no! ¡Me quiten mis accesorios! ¡Ese anillo lo compré en París! ¿No te enteraste que la simpleza está de moda? Nunca. He perdido mi distinción. ¡Ese será tu último grito de la moda! ¡Súper velocidad! ¡Ahora sí, Metamórfico! ¡Estás envuelto para regalo! ¡Parrándula! ¡Aunque sea ponerme un maño! ¡Por fin! ¡Aunque el gato se vista de seda, gato queda! ¡Buenísimo! ¡Quedó genial! ¡Excelente! ¡Genial! Esta historia hay que festejarla. ¿Cómo la festejamos? ¡Con poses! ¡Bien, poses! ¡Ya! ¡Nos vemos muy pronto acá, en el laboratorio de superhéroes! ¡Woohoo! ¡Ya! ¡Woo! ¡Ha! ¡Gracias! ¡Gracias!